¿Qué es la elección de las elecciones? Es bastante cómodo si nos referimos a aquellos números que se publicaban en algunos medios, aunque uno ya con la experiencia que tiene sabe que siempre hay alguna tendencia o algún sesgo en esos números. Los números que no fallan son los del escrutinio, los de la elección. Nosotros sabemos que esto es un fuerte apoyo para el gobierno y un punto de largada interesante para las próximas elecciones en las que se juega el poder de la provincia. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento de la campaña es reforzando esta actitud, básicamente conversando con la gente, tomando información de cómo siente la provincia, cómo está la provincia. En realidad la respuesta para nosotros es absolutamente buena y por eso nos sentimos, en base a esos resultados, bastante confiados. ¿Esos 10 puntos, digamos, más o menos, que sacaron entre el Frente de la Encuentro del Procoyente y el Frente para la Victoria, un poco lo que esperaban ustedes, digamos, o más? Mirá, la percepción nuestra era que estábamos bien, no te puedo decir. Ahora, los números que nos daban los mejores encuestadores eran 6 puntos, pero había así un porcentaje de indecisos que estaban un poco más altos que normalmente unos pocos días antes de las elecciones, pero creo que fue porque la gente no entendía mucho, o mucha gente no entendía mucho de qué se trataban las primarias. Y cuando tuvo que ir ese día a levantarse e ir a votar, evidentemente se inclinó un poco más hacia Encuentro del Procoyente. Y dentro de Encuentro del Procoyente, digamos, el más votado fue Gustavo Valdés, digamos. Esto, de alguna manera, era lo que esperaban en cuanto también que fue el candidato que apoyaba al gobernador de Colombia, ¿no? Esas dos cosas, el apoyo del gobernador, el trabajo militante de la gente, la obligación que tenemos los partidos políticos de renovar nuestras figuras políticas. Gustavo es una persona, bueno, no le voy a decir a usted acá porque lo conocen, pero es un hombre con 20 años de militancia, con una preparación para la política, con experiencia política, con bastantes años en la administración pública, pero es la renovación, es lo que necesitan todos los partidos. Nosotros acá tenemos un diputado también muy joven, bueno, nuestro partido tiene ese cuidado de ir renovando sus cuadros y en este caso con mucho éxito porque tuvo muy buena recepción en la gente. Sí, un poco estamos todos de acuerdo que esto se ha manifestado fundamentalmente por la ciudadanía, a todos los correntinos y todo el país. En definitiva acá lo que se le ha dicho no es un modelo de discriminación, un modelo de acumulación de poderes desde lo económico y desde ese marco de poder económico pretender someter a todas las provincias y quitarle el margen de crecimiento, el margen de poder resolver cada una de las provincias sus problemas de acuerdo a su idiosincrasia, a su cultura, a su forma de ver y de mirar la política. Todas las provincias tenemos nuestras particularidades, como cada departamento tenemos nuestras cuestiones locales y particulares que sabemos nosotros cómo resolverlas o cómo pensamos la mayoría de los ituzaninos resolver nuestras cuestiones. Esto es lo que se puso, se expresó este último 11 de agosto. Yo creo que el camino que tomamos es correcto. Nosotros acá en Ituzangueva hemos hecho un marco de alianza más que importante. Hay 5 colectoras de distintas extracciones políticas y partidarias que conformamos en definir un esquema y un proyecto de gobierno que es muy amplio y que realmente refleja el común denominador de todo lo que pensamos los ituzangueños. Acá nosotros tenemos que ser inteligentes en cómo nos desarrollamos. Y estas son las cuestiones que tenemos que discutir. No si a mí soy más amigo o menos amigo del gobierno nacional. Acá hay que resolver la cuestión de nosotros, los ituzangueños, resolver nuestros problemas y los correntinos, entre todos, resolver los problemas de los correntinos. Esto es lo que se puso. No con órdenes impartidas del gobierno central detrás de una billetera. Estas cosas a los correntinos y a los argentinos no nos gustan.